Buenos días niños, ¿estáis preparados para nuestra excursión? Creo que estáis todos ya. Maestra Luna, la maestradita no está. ¿Cómo que no está? Bueno, se le debe haber presentado algún inconveniente. Voy a llamarla. ¡Luna! No sabes cómo me alegra escucharte. Rita, ¿dónde estás? Estoy en la guardería con los niños esperándote. Justo eso acabo de decirle a los familiares de Lion. Debo ir a trabajar y justo hoy estoy muy liada para hacer estas cosas de la boda. Hola Luna, mucho gusto de conocerte. ¿Eso es cierto? Es que hay tanto que hacer con la boda que pensamos que podrías apañártelas un día con los niños de la guardería. ¡Hola! Pues es cierto que son muchos bebés, pero la boda también es importante. Venga, yo cuidaré de los bebés sola por hoy, no hay problema. ¡Sí! Ya eres libre para planificar con nosotros, Rita. ¡Pero Luna! La salida de hoy es muy importante y yo no puedo vivir sin mis niños de la guardería. ¡Imagínate! Yo soy su maestra favorita. Venga ya, drama queen. Disfruta la planificación de tu boda, mujer. ¡Luna! ¿Qué ramo te gusta más? ¿Este o este? Necesitarás algo azul. Vale, me quedo con este. Bien niños, al parecer el día de hoy solo vais a estar conmigo. Vamos a pasar un día de lo más divertido en... ¿La corte de la justicia? ¡Madre mía! Son bebés, no estudiantes de derecho. Seguro que si Rita estuviera aquí, diría... Es el único lugar que pude encontrar en... ¿A dónde iremos, maestra Luna? Iremos a mis tres lugares favoritos de Tokalive. Os prometo que nos divertiremos un montón. Forevers, dadle a like si os gustan mis sitios favoritos de Tokalive World. Y escríbeme en los comentarios qué sitios te molan más a ti. ¡Sí! Bien, niños. Este es el acuario principal de Tokalive World. Cuenta con un gran número de especies marinas y un pequeño laboratorio que estudia estos animales marinos. ¡Oh! Con este dispensador le podemos dar comida a los peces. ¿Deseáis intentarlo? ¡Sí! Yo quiero alimentar a los peces. ¡No! Yo les daré de comer. ¡Pues yo también quiero! ¡Oh, no! ¡Ey, chiquitines! Los peces no comen tanto. Por favor, maestra. Controla a sus alumnos. ¡Ah! Perdón. Niños, vamos mejor a ver el área de estudio. ¡Mirad! Tienen varios animalitos bebé. ¿Qué es esto, maestra Luna? Es una ballena bebé arcoiris. ¡Oh! ¡Hola! ¿Te gustaría liberar uno de los bebés del acuario? ¡Claro que sí! ¿Qué tengo que hacer? Usa este traje de buzo y luego vamos dentro del acuario. ¡Chachi! Diez minutos después... ¡Listo, Luna! Dejamos el pequeñino adentro y salimos, ¿vale? ¡Entendido! ¡Qué bonita no está Madina! ¡Parece una sirena! Las sirenas no se ven así. ¡Que sí! ¡Que no! No puede ser. Ya se están peleando ahí afuera. ¿Dónde está Paco? ¡La maestra se ve feliz! ¡Sí! ¡Tengo que salir ahora! ¡Oh! ¡Me lleva a la marea! ¡Adiós! ¡Madre mía, Paco! ¡Qué suerte que estés bien! ¡Casi haces que me dé un patatús! ¡No vuelvas a hacerme eso nunca más! ¡Uf! ¡Vamos a las maquinitas! ¡Yes! Bien, niños. He comprado varias fichas, así que podéis usar los juegos que queráis, ¿vale? ¡Que viva la maestra Luna! ¡Que viva! ¡Disfrutad, chicos! Voy a saludar. ¡Hola, chicos! ¡Luna! Pensé que estarías trabajando hoy en la guardería. ¿Has venido a jugar para ganarte todo tú sola? No, guapo. Realmente estoy trabajando. Todos ellos son los bebés que cuido junto con Rita. Que, por cierto, supe que está con tu madre pillando cosas para la boda. Sí, mi madre se lo debe de estar pasando bomba. Es una aficionada de las bodas. Pero Rita no sé cómo se lo estará montando. Aunque sí quiere casarse, el tema de organizar todo no le va mucho. Es extraño que no se haya escapado y esté aquí. Ella no sabe que estoy aquí. ¡Ay! Pero la excursión era para venir aquí. Se supone que debería estar aquí. Rita, pero si no están aquí, por algo será. Vamos a la tienda de los vestidos de novia. Seguro que están jugando al escondite y están escondidos por aquí. Ese paco es un trasto. Vamos, Rita. Ven. Masta, Luna. Ya estamos aburridos. ¿Nos pedí llevar a otra parte? ¿Pero ya habéis jugado con todo? Sí, maestra. Hemos jugado varias veces varios juegos. Caramba, carambola. Pues no tengo otro sitio pensado. ¿Por qué no los llevas al estudio de grabación? Con mi carnet puedo llevar a varios visitantes. Además, justo hoy están grabando un comercial de la tele. Son alienígenas. ¡Cómo mola, maestra! ¡Sí! Vale, niños, está bien. ¿Y quién es el maestra? Oh, niños. Él es Víctor, mi novio. Sí, la maestra Luna también se casará. ¿Pero tu anillo dónde está? ¿Cómo será la boda? ¿Cuándo se casan? ¿Y el anillo para cuándo? Madre mía, cuántas preguntas. Venga, niños. Vamos al estudio de grabación a ver los extraterrestres. ¿No os acordáis? Si no vamos, pronto se volverán a su planeta. ¡Vamos, vamos! Bien, niños. Ya todos podéis pasar adelante. ¡Oh, lo conozco! Ese estaba metido en la tele ayer por la tarde. ¡Es cierto! Señor, ¿cómo hace para meterse en la tele? Vamos, niños. Caminar. No estreséis a los artistas. Justo aquí está grabando el comercial del nuevo refresco. Vaya, es un extraterrestre. Sí, hablaré con él. Hola, vengo en Zoom de Paz. Por favor, que alguien saque a ese niño de escena. Eh, perdón. Paco, pórtate bien. Déjalo extraterrestre. Estamos aquí para mirar todo tranquilos. Eh, la chica. Perdón, necesitamos una modelo femenina para el comercial. ¿Os gustaría participar? Eh, pues creo que sí. Tranquila, bonita. Yo cuidaré a los niños. Vale, así estamos completos. Esto comienza con una escena de terror. Cuando el extraterrestre se acerque, gritas asustada con todas tus fuerzas. Vale. Acción. Deja a la maestra luna, bicho rojo. Échale pintura. No, la maquinita de humo. No, que llueva eso y lo espantará. ¡Corte! Me voy. Estos niños han mojado mi traje y el estudio está hecho un desastre. Así no puedo trabajar. Oh, no puede ser. ¿Cómo haremos sin extraterrestres? Víctor, ¿dónde estabas? Perdón, Lunita, me ha llamado mi supervisor un momento. ¿Qué pasa? Que no tengo extraterrestres para el comercial de televisión. Creo que no necesito un extraterrestre, sino muchos. No consigo uno. ¿Dónde conseguiré muchos? Diez minutos después. Solo necesitaban una Forever Cola. Compra Forever Cola, la bebida de otro mundo. ¡Corten! ¡Quedó excelente! ¡Chachepiruli, chicos! ¡Larga vida a los videojuegos!